¿Qué edad va a perder? Me cago en la puta Me tiene que dar dos minutos, lo sé Tu Lama, ¿dónde estás? Yo estaba corriendo con el Mear Vez y con el Junxer Pero no me persiguen ya ¿Qué, Manu, no tienes... ¿Tienes Magic Wall? Ya está, buenísimo ¿Calió? Si Escapaste ya, por... Hay que intentarte hacer la del este ahora ¿Vas a volver a las escaleras? Vale, te ha sacado... Te ha sacado hielo el Mear Vez Si Eh... Si clavas... Uff... Si clavas una... Nada, en la Lucas corre más que tú Tienes que clavar una Magi igual bien, tío Eh... Está cero mana el Mear Vez Te está haciendo full para, eh Ya, 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 lo sé Ah, te la... Me van a renovar todo el rato Eh... Mejor chulas de pasar aquí Alguien tiene que pegar el spot de la Magi igual está Si, si, a eso voy yo Estoy esperando para el PC Eh... Where's your friend guy? Pisa... 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 Pisa las... Las Magi igual... Al... 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 ¿Si? No hay MS ahí, no creo que te peguen con cubo Oye, estoy por el otro lado, estoy intentando llevarme todo lo que se puede A ver si pierdo ya a ti puedo ir Bueno, esperadlo Te ayudo a pasar, escucho Joder, le están a cordeleca del Sunshiro dura eh Da igual, aun no viene a perder, yo sigo pecado No, pero la vas a perder ya en breve Vale, vale, te estaba apoyado Puff, viene el Sunshiro Joder, estoy full trapped aquí en el pasillito ¿Cómo te puedo ayudar aquí? Te ha llegado al de este, al pasillo Sí, ha llegado el Sunshiro aquí Písale a MagiWall, písale a MagiWall Ya pilla el spotel, tío ¿No te puedo botear? Si no, está bueno Da igual, después de... Después de... Después de... Después de... Pero tú puedes... Tú puedes perder de vez a la un No le veo yo mucho futuro Eh... Oh, perdí P.E.K.K.A. Perdí P.E.K.A. Escuchame, HotSurf, mata silencer Uh... Mata silencer, HotSurf Mata silencer Eh, pero... Lo estaba poteando yo, coño Buah, Manuel ha jugado ahí Buah, estaba haciendo bien Es que no podía potear y tirarle el silencer, coño Muski Aguanta, Manuel Pues tráeme el helmet Si, la mano se sira Abajo, en las escaleras de... Abajo del DP de Rochamull Bajas... Y aún sigo peca, hermano Yo perdí, eh Tío, es normal que... Manuel, abajo se pierde siempre, ¿no? Bueno, estás liado No puedo decir que... No puedo decir que... El Xanaco... A mí van venir por mí, eh Vas morir tú y yo también, Manuel Vale, tengo el spot de silencer ¿Y ahora qué? Es... Nada, tío, no, no hagas eso No, no Y... ¿Y es que hiciera? Pisa... Pisa el spot del silencer HotSurf, ahí Sí, sí, ha hecho bien Ahora... Vale Ya, pero... No, pero pega la sub cero, Manuel ¿Eh? ¿Qué es el sub cero? ¿Qué es el sub cero? Creo que... Uff Te... Te estoy guacheando y tirando putis Si aguantas, Manuel, me salgo... Y tirando los CDs al otro Cabrón Ah, están esperando el combo de la... De la recta, los cabrones He salido, he salido, estoy yendo para allá Vale, vale, vale Me está quitando dos, el Xanacoor Si aguantas... Te estoy poteando, Manuel No No, no, no te estoy poteando Es que me tengo que sacar yo pecado para poderte potear No, no, no Uff Pues si le atacas a HotSurf... Aguanta, aguanta que ya te limpio los bichos que tengas por aquí Uff Uff Ya estoy seguido de vida Neurodip... Neurodip ha quedado... Vale Y el spot, vale, vale ¿Y ahora qué es, Johnny? Si ¿Tenéis destroy? Si Toma Matad, 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 pasame destroy Quienes allí Es que le van a meter un... Es que le van a meter un... Mata al bicho, mata al bicho, mata al bicho, mata al bicho Mata al bicho, mata al bicho, mata al bicho He perdido la aura, vale, vale Vale, ¿y ahora qué hago? Es que puto silencio Vale Se está renovando la magia Mata, mata, HotSurf, mata esto Joder, Alexa, una corte del suncero, loco No te da la olla No me da... Aguanta, Vanona, aguanta Aguanta que te sacamos Hazme caso Aguanta Nooo, ha renovado la magia, hijo de puta Aguanta todo lo que puedas Pisa, 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 pisa Vamos a intentar matar esto, rápido Es que no me queda mucho Vanona... ¿Es my ring? No No... El siguiente combo... Te vas a quedar pelado Tira, tira, vale HotSurf Yo tengo stones, eh Vale, HotSurf No, no, vale, 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 vale Eh... Manuela Eh... Pusheas un cero Mierda No, 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 no No, 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 no A ver Vale, a ver, yo no entiendo mucho de esto, pero bueno Ah, un cero lo tiene que pushear donde esté yo a la que diga el Vale, cuando se vaya la magia igual, pusheas un cero, vale Y tú, Manuela... No, yo, yo, yo pushe... No, yo tengo que pushearlo, yo, tengo que pushearlo, yo Lo hacemos intento... Vamos a hacerlo los dos Pega la silencio, pega la silencio, pega la silencio Pega la silencio, pega la silencio Para que se... Para que se vaya eso, yo me salgo Ahora Chavales... Ay... No, no, si es que ya lo había hecho, pero... Vale, te lo destruí encima mío Vale, HotSurf, pusheas un cero de tres, vale Una... Dos... Tres... Ha renovado Ha renovado... Ha... ha... ha renovado por eso Y como me has pusheado de mí para abajo Uff... Aguanta... Manuela... Como van de suplis Me... me quedan tres, cuatrocientas potes todavía Vale Eh... 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 Manuela... Tienes que pushear un cero, no tiene nada... A la renovado otra vez HotSurf Dime... Espera, 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 espera... Nada... Una... Dos... Tres... Ah, bueno... Se está poniendo mierda No, muévete, muévete ahora Muévete ahora Espera, espera... Quítame todo lo que tiene debajo de Brow Social Eh... Tengo destruido, eh HotSurf Una... Dos... Tres... Ah, ahora no va, hijo de puta Yo tengo... Eh... Manuela, mutea... No, no puede... Me parece que es el string que lo están escuchando Un momento, un momento... Espera... Eh... No se puede mutear ahora mismo Sí, sí, no puedo mutear Sí, sí, me da tiempo HotSurf Lleve Una... Dos... Tres... 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 Gracias. 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 El king es antica. Oh, madre mía, 10 minutos. Es que no... Es que no he podido salir, joder. Pero es que no entiendo, ese tío se robaba... Ah, estaba spameando... No estaba pegando, estaba spameando la Luka. Es que si no entiendo, tío, era imposible. Es que... No daba por el timing, no. ¿Cuánto has bajado, Manuena? Eh, 700 cal. Y espérate que alguno de estos que estén corriendo por aquí no se mueran, eh. Joder, que no tengo fuerza en el banco, tío. Joder, tengo que pasarle basta a este chat, ya. ¿Qué haces con esta cuenta ahí, que están encajando, eh? No, habíamos ido a matar a un pavo y... bueno. Pero cuántos especias han visto, tío. Jajaja. Buah, qué risa, tío. Los ki, cabrón, ¿nos podía salir a avisar de que a mí tiene estado ya de especial, no? No lo han dicho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el...? El en Antica... Don Manuena, se llama Michar. En Antica. Jajaja. ¿Y esto qué es? Ah, el profe de Antica. Te has pegado como 3 minutos, 4 minutos tanqueándote a 7, 8, eh. Ya, ya, ya. Pero es que... Spam de poti y churabita ahí jugando con el anillo, tío. No está mal, no está mal. Bien, bien hecho, Manuena. No, la verdad es que me ha sorprendido. No, es que si no juegas con el anillo, no... Si no juegas con el anillo, mueres de repente. Bueno, ha sido un uno por uno, ¿no? ¿Has sido worth it? Una vez has quedado rojo, tío. Pero es que habéis... la guillisaron en la pepina, tío. Sí. Pero hemos ido a matar. Ha habido matado a uno de ellos. Pero sí, nosotros hemos ido a matar a un neutral. Y amigos de la especial...